¿Cómo andan, Dayana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Nos venimos a la localidad de Barranqueras, acá cerquita de la ciudad de Resistencia. Venimos a lo que es el edificio de este cuerpo de bomberos voluntarios de Barranqueras, donde, aunque ustedes no crean, uno de sus trajes me queda. No cierra mucho, pero me queda. Y el casquito. Porque recién también los muchachos estuvieron trabajando, ya le vamos a preguntar al jefe, así que seguime, Maximiliana Nicolás Espíndola. Permiso. Buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? Estamos ingresando a lo que es la parte donde está el jefe de este cuerpo de bomberos voluntarios. Jefe, anda por acá. Buenas. Venite, 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 venite. Buenas noches. ¿Cómo andan? Recuérdenos el nombre. Antonio Gauna, subcomandante del cuartel de bomberos voluntarios de Barranqueras. Te queda lindo, ¿eh? Te podés sumar al voluntariado de Barranqueras. Por supuesto. Bueno, nosotros estuvimos acá el año pasado, comenzaban con construcciones. Volvemos y vemos que esto está muy avanzado. Inclusive hay modificaciones acá que tienen que ver con la vigilancia también. Exactamente, gracias al esfuerzo de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios Barranqueras, entre ellos en la persona de Gustavo Godoy y doña Hilda María Suáñez, la presidente de este lugar. Y el cuerpo activo en general, o sea, los muchachos, los bomberos mismos, estamos cambiando, refaccionando, reestructurando todo lo que es nuestro cuartel para la mejor instalación y para que los muchachos se sientan cómodos, para que puedan hacer su guardia durante la noche y puedan descansar también durante el día, ¿no es cierto? Ya que esto es una obra sin descanso prácticamente, el voluntariado, porque acudimos a todas las emergencias habidas y por haber siempre y cuando nos convoquen. Bueno, y justamente están viniendo de una emergencia. Estamos viniendo de una emergencia aquí en el barrio Ucala, donde tras la lluvia se desboronó, se cayó el techo sobre una familia, quedando lisiada la mujer, el esposo y un niño de 4 años, que fueron trasladados hacia el hospital para su mejor atención. Realmente no hubo que lamentar víctimas algunas, pero sí lesionados tras la caída del techo. Bueno, los muchachos en plena lluvia trabajaron asistiendo. La señora lamentablemente tuvo una fractura de fémur, pero bueno, gracias a los muchachos, la intervención y el conocimiento, la capacitación que ellos tienen, pudimos actuar rápidamente y acercarlas hasta la ambulancia. El hombre fue trasladado a nuestro móvil propio hasta el hospital. La mujer era la más perjudicada en esto, entonces tuvimos que esperar la llegada de la ambulancia. Bueno, vamos a conocer lo que está nuevo. Vamos con Maximiliano. No me voy a olvidar del casco, por supuesto. Lo voy a llevar también. Maximiliano, guarda la subidita. Y acá el jefe nos va a mostrar justamente esas modificaciones en las que estuvimos hablando de lo que pasa desde el año pasado a lo que pasa ahora este año. Guarda Maximiliano, no te vayas a sacar. Da la vuelta y seguimos por acá porque corre peligro la vida de Maximiliano. Mirá, acá tenemos el lugar donde habíamos venido. Bueno, esta puerta, por ejemplo, no estaba. Esto se hizo todo de nuevo, ¿no, jefe? Exactamente. Esto se hizo de nuevo en lo que es la parte de la puerta ventana. Esto es la ventana, el cortinado, lo que es la cocina para los muchachos. Para que te debemos la sopa todavía del año pasado, pero ya te vamos a invitar. A lo mejor no una sopa, pero sí un buen asado. Hacen cazuela los muchachos realmente. ¿Cómo andan los chicos? ¿Qué tal? Y la cocina, bueno, la cocina que vemos que está todo con azulejos, impresionante cómo ha quedado. La cocina, realmente todo lo que van a ver ahora es el esfuerzo de los bomberos mismos. Ellos mismos han trabajado en esto, colocando cada azulejo, haciendo cada refacción, sí, para que las chicas, las bomberas puedan cocinar. También los hombres se atreven a cocinar. Nos vamos aturnando así día por medio. Esos guisos, me imagino. ¿Cómo se llama el que mejor cocina? La mejor que cocina se llama Rosy, que es la señora Rocío, la señora del Cabo I, que nos acompaña, acompaña a su esposo en la guardia acá. No es bombera, pero es parte de esta familia, de esta gran familia, y se pone a cocinar realmente porque a veces los muchachos no tienen tiempo, van y vienen. Así que, bueno, damos gracias a Dios por ella, que nos puede alimentar, ¿no es cierto? Muchas gracias, porque realmente esto les hacía falta también para organizarse a ustedes. Exactamente. Acá en estos casilleros están los estructurales de los muchachos. Hay 20 estructurales con sus respectivos cascos, guantes, bota, donde tienen guardado todas sus pertenencias, algunos, hasta que acomodemos bien lo que es el placar en la parte de arriba que le vamos a mostrar ahora. Como te decía hoy, esto es un esfuerzo, realmente la comisión tenemos los baños para mujeres, para hombres con sus respectivas luchas, agua caliente, el termotanque, realmente un esfuerzo hermosísimo. Para nosotros estamos re contentos, re felices de poder tener esto, que sea un esfuerzo de la comisión y de la comunidad toda en general para nosotros. Esta parte realmente es extraordinaria, no hay un arquitecto acá, acá hay manos de hombres voluntarios, jóvenes que realmente pusieron el esfuerzo, el empeño para hacer todo esto. Te invito a subir arriba. Sí, ahora vamos a hacer las imágenes. Bueno, jefe, gracias por la nota y felicitaciones por el trabajo que hace. No, gracias a ustedes por visitarnos, por acompañarnos, por mostrar lo que se está haciendo en Bomberos Voluntarios Barranquera, realmente las felicitaciones a la comunidad en general que nos ayuda, nos apoya. Y bueno, cuando quieran conocer el cuartel, quien quiera conocer el cuartel, las puertas de este cuartel están abiertas para el que desee traer a su niño, conocer nuestras nuevas unidades. Tenemos nuevas unidades, cuatro unidades nuevas más. Así que los invitamos cuando quieran. Bueno, ahí estaba. Yo me quedo con el casco y en cualquier momento vamos a volver también. de nuevo acá en el cuartel de Bomberos Voluntarios de la localidad de Barranqueros.